ahora tenemos a escorpio de mortal kombat esta edición es de mortal kombat 3 por eso el traje es diferente escorpio es uno de los personajes que todos conocemos es un personaje básico y que se caracteriza por tener siempre su traje amarillo storm colectivo lo trae así bien bonito en una muy buena altura store colectivo no está barato es una marquita media cara y acá porque figuras que se han subido bastante pero de que son muy buenas figuras son demasiado muy buenas figuras no te vas a arrepentir es un muy buen costo si llegas a encontrar una buen precio cómprala realmente lo vale en la caja fácilmente podemos ver años 17 mortal kombat scorpion te da una imagen de lo que es la figura ya te da una pequeña vista de la venta como ventana de plástico por el costado te muestra una pequeña imagen de cómo va a ser la figura armada por la parte posterior ya te muestra cómo es la figura como puedes ver ya se muestran unas posiciones su pose de batalla y una pequeña historia también la marca storm la página web las licencias que tiene una característica clásica de las storm es esta continuación que le hacen de la esquina el esquinero de la caja es para continuar tu figura como sería para que lo pongas ahí y sepas qué figura es la que tienes en la parte superior el loguito y en la parte inferior también lo mismo bandai y qué es lo que tenemos como se puede ver ya se ve la figura que siempre te vienen protegidas de plástico siempre te van a venir las figuras te las cuidan bastante la misma stone te la mando con este plastiquito para que se proteja muy bien la figura muy bien también del polvo para que la guardes igualmente todo te la cuidan bastante y como podemos ver esto es todo lo que nos da nos da un cambio de máscara para cambiarla para que se asemeje a lo que es el juego nos da tres pares de manos la clásica siempre manos mano con mano abierta mano con que fuera a sostener algo la mano cerrada y la mano en acción y tenemos así la figura y todos los accesorios que nos da nos da una máscara para cambiarla claro si es que queremos ese aspecto de calavera nos da tres pares de manos también para hacer las posiciones que queramos clásicos mano abierta mano cerrada pero con que tuviera el aspecto que fuera agarrar algo sea entre abierta y mano haciendo unas poses extras un accesorio que es como una manchita de sangre que es para complementar para otras figuras una hacha donde también nos da así como manchado de sangre no es una versión blot edition sino que simplemente así igual bien más manchitas para adecuarlas a otras otras figuras y el clásico puede ataque de escorpión que es la kunai con el que dice tu clásica frase un clásico fondo de pantalla por así decirlo en sí es el fondo de la caja te lo dan simplemente para que lo pongas como un adornito para algo te puede servir puedes ponerlo de repente si es que no tienes algún fondo mejor poner tu figura y para presentar y para darte cuenta que se muerta el coma y los clásicos manuales que a veces vienen de colores a veces vienen blanco y negro pero es un buen material no es solo papel tampoco es cartón duro pero es desregular en donde te da movimientos básicos que tienes que hacer solo para que sepas cómo se cambia la máscara por por si tienes un alguno no sabes los cambios de manos que sí son sacar y poner pero igual te los aclaran también para qué mano vas por si te equivocas y bueno acá viene lo de las manchitas de sangre te viene como más o menos los puedes posar para que quede mejor ya depende de gustos pues si te gusta posarlas así o si no también cómo poner s de la kunai la kunai con una soga que es en sí su técnica principal como la puedes poner para posarla en cuanto a detalles pero la figura es de lujo pues tener quejas de esta figura es bien difícil de repente las versiones anteriores los antiguos que salieron de mortal kombat 1 eran un poquito más bajos pero esta versión ya los tratan de sacar totalmente de esta versión la tratan sacar de un buen tamaño entonces si me preguntas si este es más altas que la anterior que sus versiones anteriores si este es más alto en cuanto a cómo ves o sea detalles no vas a tener quejas es full articulable es esa articulación doble esa articulación especial que trata de ocultarse entre ellas mismas cada parte de lo que esté hecho está muy muy bonito el cambio de la máscara es sencillo es solo sacar y poner el nuevo ya depende si te gusta a ti mejor con esta o con la otra un detalle de las storm es que tienen algo especial que no todas tienen es que ellos usan un plástico un ejemplo digamos en la ropa esta ropa es de plástico suave es movible eso que hace que a veces digamos hacer una posición hace que se acomode mejor esa ropa también el pecho es de plástico suave para que para que cuando le muevas a veces el cuello o alguna le hagas alguna posición loca esta también se adicúe a esa misma posición y también la parte de entrepierna esta parte entre piernas siempre plástico suave en las storm esta parte también es plástico suave bueno en sus detallitos digamos en sus accesorios ya tampoco no es la sangre más realista del mundo la casi puede ser es una sangre que pasa pero igual es un adorno pues para que lo poses con otras figuras y ya te di una mejor apariencia después en todo lo demás cambios de manos es totalmente móvil ves mía de plastiquito en estas difícilmente te vas a tener problemas sinceramente pero ahí desde que lo puedes posar así muy bacán chapea hermoso muy muy bonita figura las manos también son de súper calidad pese a que es un plástico más blandito hace que eso porque se pueda adecuar mejor de un toque más realista o sea no es plástico también no piense que es plástico barato es plástico muy bueno así sea plastiquito blando es un plástico muy muy bueno en cuanto a tamaño la figura tiene un buen porte es casi el tamaño de única y es mucho más grande que un leyenda la figura es muy estable y solita se puede parar sin necesidad de un apoyo además que por su tamaño puede tratar de hacer una escala con un marfade que más te puedo decir amigos es muy recomendable no está tan barata pero realmente lo vale debe encantar todas las posiciones que le puedes hacer todos los detalles que tiene esta figura cada cada detalle está muy muy bien hecho realmente es una figura que si lo vale escorpios tampoco no hay muchas figuras de mortal kombat altas en el mercado la excepción de storm hoy de storm está sacando las mejores figuras articulables desde de mortal kombat que no sean una estatua claro realmente puedes realmente estar feliz con tu figura no te vas a arrepentir es un muy buen precio para tal figura que vas a recibir suerte consiguiendo la tuya